¿Tu ADN no querrá darse una recordadita conmigo? Digo, pues, para que no se nos olvide el apellido. Te fregaste, primo. Yo elijo a quién me cojo y tú eres el último en la lista. Es que no quiero estar compartiendo hombre con la perra esa que te estás tirando. Ya una vez lo hice y no me gustó. ¿Ah, no lo sabes? No lo sabes. ¿Que tu Leo no te ha contado que ella también se revolcó con mi ex marido, Aurelio? Gracias. 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 Gracias.